Hemos llegado a este hermoso lugar, nos encontramos en el humedal, esto está en el río Chihueno, que es un santuario de la naturaleza declarado bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Aquí está el Instituto Forestal Infor para escuchar a la comunidad. Los invito a conocer cuáles son todas sus necesidades. Nosotros quisimos venir acá a juntarnos con las comunidades, con los vecinos, con los grupos organizados, porque el Instituto Forestal cumple un rol dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Agricultura, que es un instituto de investigación forestal, de desarrollo sustentable. Estamos dentro del Consejo de Política Forestal y lo que queremos es apoyar a las comunidades en relación a posibles proyectos de desarrollar esta zona. A eso hemos venido, nosotros hemos tenido trabajo acá en la zona, hemos trabajado con el boldo, hemos trabajado con las pequeñas propiedades del bosque nativo. Creo que aquí hay muchos propietarios que deberían conocer qué hacer con su bosque, porque es darle actividad a la zona y eso es importante, ese es nuestro objetivo de la visita. Hoy nos hemos reunido con la finalidad de, conociendo el trabajo del Instituto Forestal, ver la potencialidad que existe en toda la provincia de Linares de poder elaborar proyectos que nos permitan potenciar esta característica forestal de nuestra zona. La preocupación existente de manera permanente del director de Infor, de Fernando Roselotes, que hemos estado conversando y poder hacer realidad es esto de poder contar con la oficina de Infor dentro de la dependencia de la gobernación, sabiendo que esta es una zona forestal, es algo que nos permitiría trabajar obviamente en proyectos que van precisamente en el desarrollo de todos los habitantes de la provincia. Estamos muy interesados en conocer el desarrollo de Infor, su actividad, a qué proyectos podemos postular, cuáles son nuestras alternativas para poder ir mejorando nuestra infraestructura turística y mejorar también el medio ambiente de nuestra precordillera. Que vayan potenciando este sector de manera no solamente turística, sino que también en términos de la sustentabilidad económica, laboral, todo lo que significa el desarrollo, el crecimiento para una provincia y para una comuna deprimida económicamente. Entonces, generar estas inversiones, estos trabajos, estos proyectos de educación a la comunidad implica también que la gente vaya creciendo, vaya subiendo su nivel de vida en conjunto también con el desarrollo del ecosistema. Ya al ser declarado santuario de la naturaleza, al estar la presencia de Infor acá, nos da, como les decía anteriormente, esperanza a que podemos soñar en grande. Hay un trabajo importante que se podría hacer en el tema de turismo, asociado también a lo que es los productos forestales no madereros. Hay también el rescate de ciertas especies que son características de esta zona y que están en ciertas categorías de vulnerabilidad. Hay importantes trabajos también que hacer en eso, el entregar alternativas a los propietarios de bosque nativo. Hay zonas del santuario que efectivamente, seguramente van a tener que quedar para preservación de las especies, pero también hay otras zonas que perfectamente se pueden manejar con fines productivos y así darles más alternativas a la comunidad en general. Es importante conocer las demandas de toda esa gente para lograr levantar proyectos a nivel regional. Entonces, Infor lo que quiere es apoyar, apoyar esta representación, esta junta de vecinos, estas comunidades, los propietarios y propietarias del bosque nativo. Buscar un valor agregado donde la gente, las comunidades, los propietarios, puedan lograr un segundo ingreso, ¿por qué no? Pero eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo a nivel de proyectos y en eso la institución, como el Instituto Forestal, está dispuesta a colaborar y levantar proyectos a nivel de la región. Hemos concluido esta interesante jornada, hemos escuchado a la comunidad para saber cuáles son sus demandas. Como Instituto Forestal nos vamos a trabajar para saber cómo hacer la transferencia tecnológica que necesita esta comunidad para aprender a manejar este interesante y maravilloso bosque.